¡Suscríbete al canal! Por cierto, vamos a ver qué tal... Bueno, qué equipo nos ha preparado, ¿no? Esta vez. Pazos. Como ya sabéis, el mío tiene el escudo del cero y el suyo tiene el escudo del orfeo. Con lo cual, mola bastante. Como ya sabéis, mi equipo... La verdad es que en este partido quiero ir mucho más a saco, ¿no? Creo que puede mostrar más potencia de lo que mostró en el primer partido. Y creo que puede ir más allá. Con lo cual, voy a intentar que rinde lo máximo posible. Mi equipo no lo voy a explicar porque ya lo hice en el vídeo anterior, que hice el primer partido más la review de mi equipo. Con lo cual, está todo allí. Quien no se haya visto aún, pues le recomiendo que se pase. Y ahora sí que sí, mi entrenadora es Akilina. También llamada como Lina. Que se me ha olvidado la parte anterior. Y vamos a mostrar el equipo de Pazos por encima. Como veis, tiene de portero a Mark Evans de la versión adulta. Con lo cual está bastante bien. Tiene de defensa a Jack, adulto. A Nathan de los Emperadores Oscuros. Y a Samford, la versión adulta. Que esto me da a entender que entre los tres deben de tener, sí o sí, la jungla. No sé si era la jungla o la jungla profunda. A ver si no me recuerdo del nombre. En el centro tiene a Torch, a Gafel, a Jude y a Xavier. Lo que pasa que, complementado con Byron en la delantera, lo que puede hacer es ser remate caótico. Solamente lo tenga equipado. Tiene a Saun, que muera un montonazo. La versión adulta. Y para finalizar tiene a Byron. Que hay dos opciones. O el Dragon Blaster o el Ciclón Blanco. Eso ya lo comprobaremos ahora. Ahora, y por cierto, como sé que tiene el mismo portero que yo, pero en su versión adulta. De hecho creo que tengo a alguien interesante que poner aquí. Sí. Yo creo que Byron... Sí, 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 sí. Creo que puede estar bastante bien meterlo en el equipo. El tema es por quién lo meto yo ahora. ¿Por Kalef? Venga va. Si se gasta, ya meteré a Kalef otra vez y ya está ahí, punto. Pero yo creo que me puede venir bastante bien. De hecho, no sé si hacerlo así. Ya que Cannon puede defender. Lo dejaré así, venga. Ya está, vamos a empezar el partido. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de... De estar a segunda jornada ya. Esta vez sí que voy a seleccionar campo. Me gustaría ir a... Aquí mismo, venga. Con el comentarista de la temporada del Go. Que lo prefiero antes que desde la primera temporada de Inazuma. La verdad. Y vamos para allá. Bueno. Es blanco. Bueno, vamos a ir pasando balón, ¿vale? A ver si alguien se prepara para tirar ya. Aquí que vamos a empezar por Gafel. Vamos a dar vueltas por aquí un poco. Bien, 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 bien. Vamos ya a cargar. Me voy por aquí, me cuelo. Vale. Perfecto. Bueno, Gafel. Tiene balón y ciberg. 60 puntos de técnica que gasta. Y tanto él como su técnica son de la L. Con lo cual. Yo creo que se puede hacer bastante daño. Es que hay que mirar de la Chetaro también. Vamos a ver si al V tiene. Hostia. Hostia, ha parado. Eso no me ha gustado, ¿eh? Se acaba de parar ya el primer tiro. Vamos a ir por arriba ahora. Sí, 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 mira. De hecho, con Byron. La vamos a liar. Nada, nada, nada. De hecho desde aquí antes de que venga Shalford y me adquiere con su cumbra. La verdad es que paso bastante por ahora. Ya se gastará en otro momento. Venga, va. Tenemos que empezar bastante fuerte esta primera parte, ¿eh? Quiero dar mucho más que la anterior. Ahí está, perfecto. Si no marca uno, marcará el otro. Tardo o temprano acabará cayendo los goles. Y si es posible, gastaremos al portero lo más rápido posible, oye. Vale, buenísima. Yo me voy por esta banda mejor. Estoy viendo ya la gente ahí cargada. Pero ya, sí, mira que está cargada, vamos, cabrón. Vale, vale. Vale, vale, me cuelo, me cuelo, me cuelo. Uf, casi, tío. Me ha pillado con el nivel 2. Bueno, no pasa nada. Hay que seguir intentándolo. Mark se le puede hacer bastante daño. Bueno, y a mí no vamos igual, ¿eh? Pero a mí no me lo pueden reventar si quieren, también. Vale, como que han dejado este hueco, lo vamos a aprovechar ahora mismo. Ya que el Jax ha gastado en hacerme la jungla. Qué mal, al final es que un gol de Sound sería la hostia. No lo tengo planeado para el ataque, pero oye, si entra, bienvenido si al gol. Además, que también es de aire. Venga, venga, venga. Perfecto, oye. Hasta Sound se ha apuntado aquí para reventar. Pero vamos a intentar reservarle para la defensa, de verdad. Me interesa mucho más para la defensa, pero ya que estaba ahí, me voy a desaprovechar la oportunidad. Vale, este señor mejor nos quitamos de encima. Mira, prefiero que tire con disparos a grado a que me haga un remate cagado, tío. Y además lo está lanzando de bastante distancia. Lo cual, a ver si hay un buen señor que se ponga delante. Bueno, parece que no. Ahora quedarlo todo. Bueno, tenemos para las tres. Tío, no sé si puedo ir con ello. Ah, ya me imaginaba. O sea, si ha entrado antes, por mi parte no va a entrar por la mía, que tenemos que ser como un portero, ¿sabes? O sea, que tampoco hay mucho misterio. Bueno, bueno, no pasa nada. Aquí sigue dándole. Y de hecho me voy a colar por la misma banda otra vez. Voy a intentar ir por aquí. Uf, me he gastado sin querer. Bueno, tiramos ya, que... Que cagada. No pasa nada. Que si va a menos de desgaste al portero y punto. Yo creo que se la puede parar perfectamente, ¿eh? Además, que no me ha acercado lo suficiente a portería. Uf. Problema, ¿eh? Esto ha sido un problema. A ver, si ellos dan fase furor yo también. No voy a ser menos. Vale, Byron. A ver si nos resuelve las papeletas, Byron. Nos vamos por aquí. Uf, se me acaba justo con el que ella entraba en el área. En serio, aquí me ha suelto a ella. Pero bueno. Nosotros seguimos, oye. Ya aún queda partido. De esta primera parte. O sea, pasamos a Byron otra vez. Uf, se ha ayudado, eh. Nada, nada. No quiero decir es que solamente tiene combinado con Sound, que creo que es el huracán. O no. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no me hagas para jugar. Mucho caso. Tengo mucha gente para tirar. Hay que aprovechar ya el tiempo. Si no, lo voy a lamentar después. Así que vamos tirando para arriba ya. Y que sea lo que quiera esto. Vale, ahora Sanford se ha gastado. Con lo cual... Me da bastante igual. Podemos currarnos fácilmente ahora. Y esto quizás sea un otro gol más. Hemos comprobado que por las dos partes de Byron hace muchísimo daño. Para no Cedestia al V debería de romperla. Ahí está. Hombre. Si me ha reventado la palazza de Estia, imagínate la V. Que creo que incluso consume mucho... 10 puntos de técnica menos que lo que consume. Así que no recuerdo mal. Así que no recuerdo mal. Por lo cual... Imagínate. Hay que quitársela a este señor. Buah. Cañón de meteoritos. Bueno. No es muy problemático que saber me disparar ahora mismo. Ahí si alguien la bloquea... Sería genial. Bueno, no pasa nada. No me la voy a jugar. Yo hubiera tenido que jugar al nivel 3. Aquí no estamos para ir de seguridad tampoco. Buenísima. Bastante segura esta. Y vamos para arriba. Gazelle está cargada. Con lo cual... Bastante interesante. Hostias. A ver que alguien se la quite. Pues nada. Además me ha hecho un lío ahí de botones. Yo sin querer. Bastante increíble. Buenísima. Ya está Sharauga haciéndote las suyas. Apoadiciones que la... Venga. Vale. Y de hecho... Me atreí a nivel 2. Pero no jugármela. Ahí está. Si tengo que regenerar a alguien... Va a ser Mark. La verdad. Como os he dicho... Cuatro goles estaría bastante bien en la primera parte. Con lo cual me voy a colar por esta banda. Venga, vamos. Justo se le ha quitado la barra de energía a Nathan. Con lo cual entramos limpiamente ahí. Un odio de lobo. Un odio de lobo. Que entrar otra vez sería increíble. Y me hace ya... Casi todo el partido. Venga. Ahí ya está. Cuatro. Y si insistimos ahora mismo... Creo que podemos... Tenemos una mínima posibilidad, por así decirlo, de Marka del siguiente. ¿Con quién? Pues no lo sé. Pero creo que hay alguien por ahí cargado que nos puede ayudar. Buenísima. Increíble. La ha hecho gastarse. Con lo cual... Suficiente para mí. Pues es lo que yo quiero que haga con los rivales, ¿no? Que se gasten en estas cosas. No. Justo ahora no te desgastes. Bueno, pues ya está, creo yo. No tengo nadie más. Ya está. Cuatro uno en la primera parte. No se puede hacer más. Nadie está cargado encima, con lo cual... Hemos hecho lo que hemos podido. Y aquí, pues, no se pasa nada. Pita. Que eres lo mejor. Y punto. Vale, pues para esta es una parte... No sé si hacer cambios o qué. Mark. Uf. Uf. Me estoy mirando un poco. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a utilizar un consumible para Mark. Y ya está. Lo demás... Será una base de cambios. ¿Cuál me interesa hacer un cambio? Sí, pues Byron mismo. No sé si quitará a Byron ahora, ¿eh? Bueno, va. Vamos a hacer esto y de esto a esto. Que vuelva a su posición, Cannon. Y ya está. Nos apañaremos ya de esta segunda parte. Para rematar el partido. Y punto. No hay más. Ya ha hecho suficientemente bien Byron. Esta primera parte. Se va a llevar su gol, con lo cual... Ya ha cumplido el objetivo. Venga, muy buena esa. Fase furor y encima la quita. Cuidado. Venga. Se le acaba la tontería. Aquí viene Gareth. A liarla. Se la quita y se acaba la fase furor. Aquí ya. Hombre. Si la pasamos a Gazelle... Uf. Sí, 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 sí. ¿Vale? Estaramos. Que no quiero gastar. No utilices nada, no, tío. Ay, pensé que me podía ir ahí. Pero parece que no. ¿Qué hacemos? A ver. Perfecto. Llega el Cannon. Uf. My Long. Mejor no es handética, la verdad. No es porque causa problemas y no me interesa. Vamos a aprovechar para ir por aquí. Exacto. Madre mía, la tengo todo este... ...hueco libre para mí. Podemos aprovechar perfectamente. Ahí está. A ver si con suerte entra. Que si se llega a parar, es que... Flipo, ¿eh? Pero es bastante capaz de pararla, la verdad. ¿Qué, Mark? Ah, bueno. Perfecto, bien. Es que a veces piensas en la afinidad, pero es que a veces me parece que da igual, ¿vale? O sea, que se las para igualmente aquí. El crack. Pensad que todos los atributos de los jugadores están en ADS, con lo cual es mucho más complicado que cruzar tres estrellas esto. Vamos adelante. Aprovechamos la misma banda, creo yo. Vale, cuidado. Vale, cúbreme, cúbreme. Entramos, entramos. 3, 2, 3. Bien. New York puede marcar también. Que sería lo ideal, ¿no? O sea... Que marque, please. No, no tiro más. Entonces, ya lube. Buah, que va. Esta vez no entra. Pero seguimos insistiendo. Hostia, Saun. Me apetece mucho tirar con él. Madre mía, Kalef. Se los lleva todo por delante. Se las suda todo. Mira, 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 Saun. Mira, Saun. Madre mía, Saun. En serio. Buah. Que se hace el segundo, Saun, ¿eh? El solito. A oído de lobo. No tiene la barra en Azuma, ¿eh? Con lo cual, se puede aprovechar más que nunca la afinidad. Vamos a romper, romper. Vamos a romper esa mano celestial. Ahí está. Increíble. Uff. Saun está haciendo multitareas en este partido. Con lo cual, se agradece un montón. Pero hay que seguir. Falta. Perfecto. ¿Qué os parece si... No, no, no. Mejor bloqueo a alguien. Iba a ir con Gareth a la portería, pero lo he pensado mejor. Bloqueo a Gazelle, no voy a ser que me da bien. Vamos por aquí ahora. Bien, gástate, please. A ver si te la robo ahora. Y me voy solo. Que sería lo suyo. Vamos. Cuidado. Bien. Ha estado atento, Shadow. Qué gran defensa, hombre. Bien, 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 bien. Muy fiable. Vamos para arriba. Que Cannon está a punto de recargarse. Así que vamos ahí con él. De hecho, que saque a Sanford ahí atrás. Pues yo voy a aprovechar para entrar. Y posiblemente entre. No sé cuántas posibilidades tiene de que Cannon marque con esta técnica. Pero vamos a verlas. Que entre, por favor. Y hacemos el séptimo ya. Ahí está. Increíble. Pero si os fijáis, aún así no estamos gastando al portero. Lo estamos haciendo ya por gol directo. Porque por desgaste es imposible, eh. De verdad. Epa, 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 epa. Vale. Mira, y encima tengo tiro por aquí. Han hecho fase furor, por lo cual puedo hacerla. Perfecto. ¿Te imaginas otro? Buah, sería increíble. Ahora sí que el equipo está petando mucho más que en el anterior partido, eh. Ya puedo marcar un gol más. Ya estoy contento por ello. Y aún aspiramos a más goles, eh. Ahí está. Madre mía. Cómo está petando el equipo. Increíble. No, 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 no. Byron, Byron, Byron. Byron, tío. Uf. No, 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 no. Madre mía. Lo que menos quería, ¿sabes? El tema te cae todo tuyo, tío. Pero bueno, no se acercaron así tampoco al área. Con lo cual tengo bastantes posibilidades. ¿Sabes si bloquear a alguien? No. Si no, tenemos que fiar de Mark. De Mark y de la distancia que hay, ¿sabes? Guau, que va, que va, que va. Guau, de verdad. Byron, cómo me está liando, eh, por parte del rival. Por cierto, creo que la equipación es de los dos. Sí, me parece ni que sí. Uf. Vamos a pasarla por aquí. Nos vemos hace mucho más. Solo nos queda esperar a que se genere otra vez la energía. La energía se preste de ayuda. Bueno, pues nada. Creo que aún así podemos bloquear la mitad de camino. A ver si algún defensa se apunta a bloquearla. Uf, casi. Bueno, no pasa nada. Cuidado que ahora están aprovechando para tirarme a mi fortería mucho también, eh. Vamos a mantener el resultado. Creo que dos goles por parte del rival ya es suficiente, ¿sabes? No queremos más. Que no cuentan, pero bueno. Fuera del juego. Ya voy a pasar allí. Mira a Cannon. Creo que él quiere, eh. Tira. Mira, mira a Sanford. No te acerques, Sanford. Quédate ahí. A la distancia. Eso es. Tú viste por ahí a tomar café. Madre mía. Bien, bien, bien. Podemos aprovechar el despreste de Sanford como defensa. No sé por qué se ha ido tan para allá, la verdad. Tiene que haber estado encima de mí, pero no me voy a quejar, hombre. Hay que aprovechar en el momento. Rómpelo, rómpelo. Ahí está. Madre mía. Pedazo de resultado, eh. Uf. Me siento como en los viejos tiempos, macho. Hace ya mucho tiempo que no he jugado, la verdad. Y creo que se nosotó bastante en el primer partido. Hace ya casi un año que no he tocado el juego. Pero está bastante bien ver este resultado de nuevo. Vamos a hacer tiempo por aquí, a ver si le da tiempo a tirar. Sí, 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 sí. Tanto. No. Es una cagada de por mi parte ahí, eh. Vamos a intentar marcar el décimo con la fase furor. Vámonos. Un poco de la guarra, pero bueno. Bien. Si marcamos el décimo, es que fase furor, eh. O sea, tenemos que estar reventándole las manos. Literalmente. No iba de pararla. Ni siquiera tiene la barra en alfuma. Fase furor encima. Hostia, pues se la ha parado, chaval. Con un par. Vale, a ver si podemos aprovechar a alguien más. Vamos. 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 No, tío. Bueno, no de ello creo que es más que suficiente ya, ¿no? Es un gran resultado, la verdad. Tampoco hay que excederse ahí. Tío, que en nuevo ya son más que suficiente. Tampoco hay que irnos con el último gol de tuya. Uff, ya está, ya está. Nada, 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 nada. Ya está, se acabó. Iba a intentar el décimo, pero así ya está más que bien, tío. O sea, vaya partero que se acaba de marcar mi equipo. No sé ni cuántos goles ha marcado cada uno. No sé si había un hat-trick de alguien. Pero es lo que decía. Estos resultados. Es que sabía que el equipo en sí puede hacer mucho más que el anterior. Y creo que lo demostró bastante. O sea, cinco goles en la segunda. Nos hemos superado y todo respecto a la primera. Nos ha marcado dos goles. Dos de Byron. Gran jugador, ¿eh? O sea... Byron la lía tanto en mi equipo como en el suyo. Y se ha notado. Nos ha echado abajo, pero corriendo. La mano celestial y la parada celestial no han sido para nada en contra de Byron. Impresionante. Ya he visto que me ha marcado tanto con el disparo solado como el remántrico anáutico. Con lo cual, individual y grupal, os he dicho que iba a ser un peligro a este chaval. Por suerte, los demás no me han tirado demasiado. Porque Wild Down me puede haber hecho bastante daño también. Pues nada, este ha sido el resultado. Espero que os haya gustado, ¿vale? Nos vemos en la siguiente jornada. Y a ver qué tal han ido los resultados. Así que nos vemos en la siguiente semana. Adiós, gente. Adiós, gente.